El empresario David Pinto explicó que la zona donde se construyó una palapa a la orilla de la carretera en frente del Chenrillo le pertenece al ejido y el ayuntamiento no tiene injerencia para prohibirlo, al igual del área donde se rentan las sombrillas al turismo. Ellos cumplen con el pago de zona federal y la mesa directiva del ejido es quien autoriza si se ponen o no. Mira, nada más para hacer la pequeña aclaración, todo ese terreno es propiedad del ejido, la zona federal donde están las sombrillas es propiedad del ejido. El área donde está esta palapa no está en el derecho de vía, se corrió precisamente para liberar el derecho de vía. Bueno, los que están del lado de la zona federal de Chenrillo, esa es la parte que nos corresponde a nosotros, que estamos pagando la zona federal, es así. Las otras que están del otro lado, ignoro cómo están ahí. ¿No tiene injerencia entonces el municipio en este caso? Bueno, prácticamente al que le compete esa zona federal, nosotros estamos al día con nuestros pagos de la zona federal y como tal podemos hacer este uso de la zona federal porque la estamos pagando. De hecho, es de esa parte hasta el otro restaurante de Chenrillo. Entonces, toda esa parte se está pagando en la zona federal. La parte donde está la protección de piedras también es parte de la propiedad. Digo, como valga la redundancia, ¿no? Es una propiedad del ejido y es aproximadamente ciento y pico de metros de frente. Y todo eso, pues, para evitar cualquier situación con la zona federal, el ejido puntualmente hace sus pagos al municipio y a la zona federal para que estemos al tanto de los pagos. Para Canal 10, Jorge Cuy, Máquines, Iván Maldonado.